¿Es posible que alguien plante una memoria falsa en tu mente? En un estudio llevado a cabo en los 90, los sujetos recordaban haberse perdido en un centro comercial cuando eran niños. Algunos podían describir sus recuerdos con todo lujo de detalles. Uno inclusive recordaba que el anciano que lo rescató llevaba una camisa de franela. Sin embargo, la realidad es que ninguno de ellos se había perdido. Habían creado y estaban relatando una memoria falsa. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permita responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. El experimento que refiero es uno de los más famosos en el tema. Fue llevado a cabo por Elizabeth Loftus y Jacqueline Pickrell. Consistió en presentar a los participantes cuatro relatos breves que describían sucesos de su infancia. Todos estos relatos habían sido proporcionados supuestamente por familiares. Se le pedía entonces a los participantes que intentaran recordar cada uno de los eventos con el mayor detalle posible. Sin que los participantes lo supieran, una de las narraciones, la que describía este suceso en el que el sujeto en cuestión se había perdido en un centro comercial siendo un niño, era intencionalmente falsa. Los participantes fueron entrevistados en las semanas siguientes. 25% de ellos afirmaron recordar claramente el incidente ficticio. Inclusive eran capaces de adornar detalles que no habían sido facilitados por los investigadores, como esto de la franela del anciano que supuestamente ayudó a uno de ellos. Loftus interpretó que el acto de imaginar los hechos podía conducir a la creación de recuerdos falsos. El experimento perdido en el centro comercial se ha reproducido por otros investigadores. Esto sugiere que sí, de hecho, se pueden crear falsos recuerdos mediante la sugestión y la imaginación. Aunque aún no sabemos exactamente por qué, hay varios estudios que sugieren que es posible que información externa obtenida de otras personas o inclusive de noticias pueda formar parte de nuestra memoria como si fuera algo que nosotros vivimos sin darnos cuenta. Para ser claros, se le llama memoria falsa al hecho de que una persona recuerde algo que no ocurrió o que lo recuerde de manera modificada a como ocurrió el hecho original. Mucho antes del experimento del centro comercial, Loftus había estado estudiando si la memoria humana puede verse distorsionada por la información que recibimos después de un suceso real. Los participantes de uno de estos experimentos vieron un accidente de tráfico simulado en un cruce que tenía una señal de alto. Después del evento, a la mitad de los participantes se les sugirió que la señal de tráfico era en realidad la de Seda el Paso. Más tarde, cuando se les preguntó qué señal de tráfico recordaban haber visto en la intersección, los que habían recibido la sugerencia tendieron a afirmar que habían visto una señal de Seda el Paso. Los que no habían recibido esta información falsa recordaban con mucha más exactitud la señal de tráfico correcta. En otro estudio, se enfocaron en averiguar si el uso de ciertas palabras cuando se cuestiona a los testigos de un evento puede tener un efecto en cómo lo describen. Se seleccionaron siete videos de accidentes de tráfico y se presentaron de manera aleatoria a los participantes del estudio. Después del video, se les pedía que describieran lo que vieron y que estimaran la velocidad a la que iban los vehículos variando el término que se utilizaba para cuestionarles. Es decir, distintos participantes recibían una variación diferente de la pregunta. En inglés, la pregunta original era esta. La variación en las palabras que se utilizan dan una idea de intensidad diferente, desde lo más ligero hasta lo más escandaloso. En español sería algo así como ¿Qué tan rápido iban los coches cuando hicieron contacto? Y esta parte, el contacto, se podía cambiar en nivel de intensidad hasta ¿Qué tan rápido iban cuando se estrellaron? En general, cuando se preguntaba con el adjetivo más intenso, smashed o estrellado, los voluntarios reportaban colisiones a mayor velocidad y conforme se estaba utilizando un término menos impactante, estimaban cada vez con menor velocidad. Presumiblemente, esto significa que dependiendo de la intensidad con la cual se les cuestionaba, ellos tendían a modificar su apreciación en su memoria de lo que habían visto, independientemente de cuál haya sido el video que les haya tocado. Otro experimento en el tema implicaba mostrar un mismo video a todos los participantes. Era un vehículo circulando por el campo seguido de 4 segundos de un accidente de tráfico múltiple. Los participantes se dividieron en 3 grupos. A un grupo se le preguntó haciendo énfasis en la intensidad del choque. ¿Qué tan rápido iban cuando se estrellaron los vehículos? Al segundo grupo se le preguntó utilizando un término que minimizará la percepción del choque. ¿Qué tan rápido iban los autos cuando hicieron contacto? Al tercer grupo no se le preguntó nada para que fuera el grupo control. A la semana siguiente, y sin que los participantes tuvieran oportunidad de volver a ver el video, se les pidió llenar un cuestionario donde la pregunta importante del estudio era si recordaban haber visto los vidrios rotos en el video. Aclaro que en el video original no había videos rotos. Curiosamente, al grupo al que la semana previa se le cuestionó haciendo énfasis en la gravedad del accidente, ¿a qué velocidad iban cuando se estrellaron? reportó más del doble de veces que los otros dos grupos haber visto supuestos cristales rotos. Que no, no estaban ahí. La adición de detalles falsos al recuerdo de un suceso se denomina confabulación. El hecho de que esto pueda ocurrir, aun cuando la persona cree en toda honestidad de estar reportando lo que genuinamente vio, puede tener serias implicaciones en otros contextos, como cuando se utiliza el interrogatorio policiaco y en el caso de los juicios con testigos presenciales. Cabe mencionar que este es un tema muy controversial y sí hay críticos y experimentos que contradicen estos hallazgos. Uno de los puntos más cuestionados es que estos últimos dos experimentos se hicieron con videos. La experiencia es muy distinta a cuando estamos físicamente presentes en el evento y cuando lo vemos nada más así, en una pantalla. La respuesta emocional de estar ahí, presumiblemente, podría fijar las memorias mucho más. Afortunadamente, la ciencia no se trata de tomar nada como un hecho absoluto. El tema ha seguido explorándose y quiero contarte un par de experimentos más. En este experimento, lo que se estaba probando es si la memoria de corto plazo puede modificarse por estímulos posteriores. Se mostraba a los voluntarios una pantalla digital con varias letras. Algunas de las cuales podrían ser la versión espejo. Esta pantalla solo se mostraba un cuarto de segundo, por aquello de que fuera memoria a corto plazo. Después, la pantalla se ponía en blanco y el segundo posterior se les mostraba una pantalla con un recuadro que indicaba cuál de todas las letras, o letra espejo, debían poder recordar. Acto seguido, se les preguntaba cuál era la letra que originalmente se encontraba en la ubicación señalada y que dijeran el nivel de confianza con el que sentían que su respuesta era correcta. El experimento se corrió considerando algunas variantes ligeras, pero el resultado global fue que de un 20 a un 30% de los casos sí se indujo una memoria falsa. En general, los participantes desean tener un alto nivel de confianza en su respuesta a pesar de estar reportando algo que no fue lo que vieron originalmente. Este otro experimento se desarrolló en distintas fases. En la primera, los voluntarios vieron un documental en pequeños grupos. Tres días después, volvieron al laboratorio individualmente para someterse a una prueba de memoria y responder preguntas sobre esta película. También se les preguntó qué tan seguros estaban de sus respuestas. Posteriormente, se les invitó a regresar al laboratorio, pero en esta ocasión recibieron una supuesta pista. Las respuestas que los otros miembros del grupo con el que vieron el documental habían contestado, o al menos eso les dijeron. En estas respuestas modificadas, los investigadores habían sustituido respuestas correctamente respondidas por respuestas erradas. Después de ver este documento, el 70% de los participantes cambió sus respuestas para incluir los errores inducidos. En un tercer momento, se volvió a invitar a los participantes y se les confesó que las respuestas que les habían dado anteriormente no eran en realidad las de sus compañeros. Eran respuestas generadas por computadora con errores. Después de la explicación, les volvieron a hacer el test, pero quienes se habían convencido de cambiar sus respuestas originales por respuestas erróneas, volvieron a responder con estos mismos errores. Me encontré con algunos experimentos que se han enfocado en evaluar el peso que tiene el componente social en la formación de memorias falsas, que de alguna manera es lo que describe el experimento que te acabo de contar. Mi percepción es que, en general, sí hay una tendencia clara que sugiere que esto sí sucede. La información que recibimos de otros, o en contextos sociales aún indirectos, puede modificar lo que queda fijo en nuestro cerebro como un recuerdo. Algunos investigadores consideran que esto sucede porque el componente social lleva una carga emocional que puede activar la amígdala, y la activación conjunta de la amígdala con el hipocampo tiene un efecto en nuestra memoria en el largo plazo. Aclaro que esto que voy a decir es especulativo. En varios países hemos visto recientemente la aparición no solo de fake news, inclusive hay campañas políticas y bandos políticos donde pareciera haber un alto componente del sentido de pertenencia. Nosotros somos los inserte aquí su etiqueta. Estamos en lo correcto, defendemos y creemos en lo que dice inserte aquí su político. A veces, en la interacción con personas que así parecen identificarse, cuando uno trata de contrastar su opinión en un tema con datos específicos y concretos, lo único que logramos es que regresen a repetir algunas de las frases prefabricadas que en ese grupo social se utilizan. Me pregunto, y esta es la parte especulativa, si en esos casos el reforzamiento social impacta la formación de los recuerdos de la gente y hasta qué grado eso podría ayudar a entender estos fenómenos sociales y políticos. En fin, la próxima vez que estés en una enfrascada discusión con alguien, quizás valga la pena recordar que, como estos experimentos sugieren, nuestros recuerdos no son inalterables. Esto no es necesariamente algo malo. De alguna manera hemos evolucionado así, pero tenerlo en mente puede ser útil. De hecho, entiendo que una de las repercusiones más criticadas del trabajo de Loftus es su sugerencia de que el sistema de impartición de justicia debe tomar esto en cuenta. ¿Lo que sucede en los interrogatorios podría modificar los recuerdos de los testigos? Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo han hecho ellos. Muchas gracias.